La famosa norma de países amigos ha cambiado y el gobierno panameño ha emitido nuevas reglas para aplicar a esta residencia temporal por dos años y luego puede saltar a una permanencia. Segundo ha establecido tres sistemas para poder tener esta residencia bajo países amigos como Perú, México, Argentina, entre otros. Siendo la primera la apertura de un plazo fijo, la compra de una propiedad por 200 mil dólares y finalmente ser invitado por una empresa a laborar en Panamá. Pero indistintamente en el caso que aplique, básicamente deberá viajar a Panamá en dos ocasiones. Una para preparar el camino, o sea, del plazo fijo, de la compra-venta y posteriormente pues para aplicar formalmente. Y en esa aplicación debe considerar que el gobierno también le permite aplicar junto a sus dependientes y familiares. Adicionalmente, como regla nueva, el gobierno panameño le pide que usted obtenga un permiso de trabajo posterior a la aplicación migratoria. Más de 15 años de experiencia en cómo vivir, invertir y migrar a Panamá nos permiten guiarle debidamente. ¡Contáctenos!